La era PG es sin duda una de las más criticadas en toda la historia de la WWE, sin embargo hubo varias rivalidades y momentos increíbles, además de contar también con algunos de los mejores combates en la historia del negocio. Este periodo de tiempo duraría aproximadamente 6 años, pero en este quinto vídeo hablando de las distintas eras de la WWE, fusionaremos la era PG con la reality era o era de la realidad, y abarcará las luchas que se disputaron entre los años 2008 y 2016, por lo que 10 de los mejores encuentros de esta época serán destacados en el vídeo de hoy. De modo que aquí les traigo los 10 mejores combates de la era PG, comencemos. Durante Survivor Series 2014 se llevaría a cabo un combate de equipos en el que si el de John Cena perdía, todos los miembros menos el propio Cena serían despedidos, mientras que si perdía el equipo de la autoridad, dejarían de tener el control de la WWE. La lucha fue una auténtica guerra, con numerosas sorpresas, árbitros noqueados y multitud de caídas cercanas, además de contar con una gran acción y una inmejorable narración, siendo Dolph Ziggler y Seth Rollins quienes más destacaron. Cuando la lucha quedó en un 3 contra 3, Big Show traicionaría a su equipo, autoeliminándose y provocando la eliminación de su capitán John Cena, dejando al Show Wolf en una desventaja casi insalvable de 3 contra 1. Aun así, Ziggler sería la gran estrella de la noche, teniendo una de las mejores actuaciones de toda su carrera, consiguiendo eliminar a Kane y Luke Harper dejando el encuentro en un mano a mano contra el arquitecto. Triple H se involucró, y fue entonces cuando sucedió el momento por el que esta lucha es recordada. Sting apareció en la arena para atacar al Rey de Reyes y colocar el cuerpo de Ziggler sobre el de Rollins, dándole la victoria al equipo de Cena y cerrando uno de los mejores combates tradicionales de todos los tiempos. El evento principal de WrestleMania 31 fue un combate que nadie quería ver. Roman Reigns, rechazado por completo por los fanáticos debido a su impulso forzado, se enfrentaría a Brock Lesnar, un luchador a tiempo parcial que solo aparecía en los pagues por ver para destrozar a sus oponentes, con el título de la WWE en juego. Para sorpresa de todo el mundo, el encuentro superó las expectativas, con el perro mayor recibiendo un enorme castigo por parte de la bestia encarnada, quien empezó a sangrar de manera muy profunda por una herida en la cabeza. Los dos luchadores ofrecieron un gran espectáculo en el que se destrozaron entre sí con varias maniobras poderosas, golpes muy intensos y constantes movimientos finales. Solo para que en mitad de la lucha Seth Rollins apareciera para canjear su maletín de dinero en el banco y convirtiera el combate en una triple amenaza. El final del choque estuvo repleto de emoción, y tras una gran secuencia el arquitecto aplicó su Curve Stomp sobre su excompañero en The Shield para capturar el campeonato de WWE en uno de los finales más sorprendentes en toda la historia de la empresa, el cual es uno de los mejores canjeos de todos los tiempos y fue bautizado como el robo del siglo. The Shield es probablemente la mejor facción en la historia reciente de la lucha libre profesional, y su debut en la WWE como grupo llegaría en el pague por ver TLC 2012, enfrentándose ante el team Hell No y Ryback en un combate de mesas, escaleras y sillas. El encuentro catapultaría al Stable directos al estrellato por su buena actuación, ofreciendo junto a sus rivales una guerra totalmente caótica, en la que hubo multitud de spots memorables y arriesgados ejecutados a la perfección. El ritmo del encuentro fue muy elevado desde el comienzo, y The Shield se mostró como un equipo muy dominante, trabajando bien en group, y basando su táctica en la constante superioridad numérica sobre el trío enemigo, todo ello mientras utilizaban los objetos protagonistas de la estipulación para castigar a sus oponentes. La lucha tuvo todos los elementos necesarios para ser uno de los mejores combates TLC de todos los tiempos, una gran cantidad de momentos extremos, violencia y brutalidad, hasta que finalmente Roman Reigns y Dean Ambrose aplicaron su característico bombazo sobre Bryan haciendo que atravesara una mesa para obtener la cuenta de 3, finalizando esta carnicería y uno de los mejores debuts en la historia de la WWE. Durante 2013, CM Punk se recuperó de una serie de derrotas bastante significativas ante nombres como John Cena, The Rock o Undertaker, convirtiéndose de nuevo en un favorito de los fanáticos, y debido a ello sería traicionado por Paul Heyman en el evento Money in the Bank, lo que llevó a que Brock Lesnar se convirtiera en su oponente para SummerSlam. Promocionado como el mejor contra la bestia, esta lucha sin descalificación vio a Punk hacer un enorme esfuerzo en la que sería su última gran lucha en WWE, ante una fuerza tan dominante como Lesnar, dando como resultado un encuentro de 25 minutos que fue el más largo en el que la bestia encarnada participó desde su regreso en el año 2012. Lesnar fue el claro dominador del enfrentamiento, gracias a su mayor tamaño y potencia física, destrozando por completo a su rival. Sin embargo, la superestrella Strike Edge resistió todo el castigo, y en los momentos en los que conseguía reaccionar, estuvo muy cerca de obtener la cuenta de 3. Finalmente, tras una batalla muy física, varias interferencias de Paul Heyman, y el gran uso de una silla en el cuadrilátero, la bestia encarnada aplicaría un F5 para salir del evento más caliente del verano como el vencedor del choque. En el año 2013, Daniel Bryan se convirtió en la superestrella más popular del negocio, y obtendría su gran oportunidad cuando John Cena le seleccionó como su rival para Summer Slam, en una lucha en la que Triple H fue el árbitro especial. Un choque de ida y vuelta que se convirtió en un clásico instantáneo, en el que el líder de la C-Nation demostraría una vez más que era capaz de ofrecer un gran espectáculo si competía ante otros grandes intérpretes, formando parte de otro aspirante al combate del año, ayudado por las habilidades técnicas del dragón americano. Bryan tuvo una actuación excelente, demostrando que era uno de los mejores luchadores del mundo en aquella época, ya que tras una lucha repleta de movimientos finales y sumisiones, ejecutaría su rodillazo para capturar por primera vez en su carrera el campeonato de WWE, en un resultado muy sorprendente. Sin embargo la celebración no duraría demasiado, ya que Randy Orton apareció en la arena con su maletín de dinero en el banco, y en un giro totalmente inesperado, el Rey de Reyes aplicó su pedigree sobre el recientemente coronado campeón, haciendo su cambio a villano, y aliándose con la víbora, quien canjeó el maletín para convertirse por décima vez en campeón mundial. Undertaker y Triple H se vieron las caras en tres ocasiones en la vitrina de los inmortales, y muy probablemente su mejor encuentro sucedió en WrestleMania 28, dentro de una celda infernal y con Shawn Michaels como árbitro especial. En lo que sería denominado como el final de una era, dos de los mejores luchadores de la empresa durante 20 años pondrían fin a más de dos décadas de historia, llegando a un punto crítico en el que las relaciones entre los tres protagonistas sería la clave para convertir este choque en algo histórico. El Chico Rompecorazones tuvo una actuación espectacular, reflejando todas las emociones en su rostro, su respeto por el hombre muerto, su amistad con el Rey de Reyes y el deseo de ser imparcial. Ambos hombres se maltratarían mutuamente con todo tipo de objetos, e incluso el propio HBK se vio involucrado en el encuentro, cuando aplicó una superpatada sobre el fenómeno que provocó un posterior pedigree, dejando una de las caídas donde más cerca estuvo de romperse la racha. Fue un choque épico y lleno de dramatismo, que llegó a su fin cuando tras una tumba rompecuellos, Undertaker puso el 20-0 en el marcador, ofreciendo después un momento WrestleMania en el que las tres leyendas se abrazaron. El mejor combate del año 2015, vio a tres luchadores con estilos totalmente diferentes, luchar por el campeonato de la WWE, en una triple amenaza celebrada en Royal Rumble, siendo sus tres protagonistas John Cena, Brock Lesnar y Seth Rollins. Todos ellos se lucieron, cada uno dentro de su papel. Rollins con su lucha de altos vuelos, Lesnar como una máquina imparable de destrucción, y Cena como el veterano héroe que siempre supera todas las adversidades. Un combate que pese a durar 15 minutos fue muy entretenido, ya que los competidores se saltaron la construcción lenta y se centraron directamente en conseguir la victoria sobre cualquiera de sus otros dos rivales. Los tres llevaron al límite a sus oponentes, pero fue el arquitecto quien más destacó en esta lucha, entregando una inmensa actuación, mientras que por otro lado, el marino y la bestia no se quedaron atrás, ya que hicieron el trabajo pesado, atravesando barricadas y ejecutando grandes movimientos de poder. Los momentos finales fueron apasionantes y con grandes spots, teniendo todos los participantes oportunidades para conseguir la cuenta de tres, pero finalmente Lesnar aplicaría un F5 sobre el poseedor del maletín de dinero en el banco, reteniendo su título mundial de WWE. El Main Event de Money in the Bank 2011 enfrentó a John Cena y CM Punk por el campeonato de la WWE en un combate que terminaría recibiendo la deseada calificación de 5 estrellas, debido a la brutal historia que ambos competidores arrastraban y a una lucha que estuvo a la altura de la rivalidad. El público de Chicago también ayudó, ya que generó una atmósfera increíble apoyando al luchador local, por lo que desde antes incluso que sonase la campana, había esa sensación de gran lucha, y fue exactamente lo que ofrecieron, un encuentro sobresaliente. La lucha fue entretenida desde el comienzo, con una gran química entre los dos, una excelente narración, una sorprendente habilidad técnica por parte de Cena, y un Punk que demostró ser de los mejores luchadores del mundo. La magnífica lucha fue coronada con un final aún mejor, cuando Vince McMahon trató de recrear el robo de Montreal, mientras el mejor del mundo estaba atrapado en el STF, pero el marines se lo impidió, permitiendo que su rival ejecutase un segundo GTS, para finalizar el considerado mejor choque de 2011, y que se convirtiera en el nuevo campeón de WWE, evitando el canjeo del maletín de Alberto del Río posteriormente, y escapando del ring tras lanzar un beso a Vince. Tras su épica lucha en WrestleMania XXV, era difícil imaginar que Shawn Michaels y Undertaker pudieran ofrecer un mejor espectáculo un año después en la vigésimo sexta edición del magno evento, sin embargo cumplieron las expectativas, y consiguieron generar un debate eterno sobre cuál de sus dos combates es mejor. Este encuentro fue capaz de aumentar el factor emocional, ya que en esta ocasión el showstopper arriesgó su carrera, para tratar de romper la racha por segundo año consecutivo, dejando una vez más un combate extraordinario. La narración fue apasionante, y ambos consiguieron emocionar a la multitud, ya que con cada caída cercana, movimiento final o momentos asombrosos, el drama y la tensión aumentaban, y todo explotó cuando Michaels fue capaz de sobrevivir a una segunda tumba rompecuellos y el hombre muerto a tres superpatadas. En un final muy emotivo, HBK mostró una gran valentía cuando abofeteó a su oponente, pero un enfurecido Taker ejecutó por tercera vez su tombstone, para poner el 18 a 0 en el marcador de su racha, y terminar la carrera de Shawn Michaels de la mejor manera posible, con una batalla legendaria y un posterior apretón de manos en señal de respeto, entre dos de los nombres más grandes de la industria. El hombre que dejó actuaciones increíbles Russellmania tras Russellmania, coincidió con el hombre que nunca había perdido en el magno evento, en el 25 aniversario de la vitrina de los inmortales, y estos dos veteranos ofrecerían un clásico instantáneo, que hizo que muchos fanáticos lo catalogasen como el mejor combate de todos los tiempos. Fue una obra maestra, en la que ambos mostrarían su increíble química, y organizaron un choque de estilos, en el que la agilidad y velocidad del chico rompecorazones, compitió con el tamaño y la fuerza del hombre muerto. Los dos intérpretes compartieron una enorme intensidad en sus movimientos, realizaron una serie de contraataques y secuencias brillantes, todo acompañado de varias caídas cercanas y falsos finales, que provocaron que el dramatismo aumentase a medida que se desarrolló el choque. La emoción y el suspense fueron asombrosos desde que sonó la campana, y en uno de los mejores finales que se recuerdan, Michaels intentó un salto mortal desde el esquinero, pero Taker le atrapó en el aire para ejecutar una segunda y definitiva tumba rompecuellos, consiguiendo la victoria por cuenta de 3, y aumentar su racha a 17 victorias sin ninguna derrota, en una lucha mítica que jamás será olvidada. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Estos son en mi opinión los 10 mejores combates de la era PG, un periodo muy criticado por estar más enfocado a un público no tan adulto como sus predecesoras, la era Attitude y la era Ruthless Aggression, pero que como hemos visto en este vídeo, también ofreció luchas muy interesantes, e incluso algunas de ellas son consideradas de las mejores de todos los tiempos. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar, o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido, y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!